... Unos minutos de descanso, tanto avión. Félix Ramos, evita corriendo, venga la ropa, pero lo más sobrio que tengas que te tienes que ir para el Vaticano, que va a salir lo de la fumeta esta negra o blanca o amarilla. Y entonces nosotros tenemos que estar allí en primicia. Yo he pasado unos días en Roma estupendos. Y como el tema tiene mucho que decir, y no soy yo quizás la más indicada, porque yo soy un desastre y una comediante, a mí lo único que me gusta es la juerga, el cachondeo. Y todo ese tipo de cosas, que además saben ustedes que nosotros lo hacemos muy bien, somos líderes de audiencia en diversión, el programa Junto a Tiarrón de Vuelve. Nos hemos trasladado a Onda Cero Radio para ver qué nos dicen las buenas informaciones. Ellos que saben que están en contacto con la noticia, que contrastan y que buscan en todos los sitios. Si ustedes quieren que lo vean en todos los sitios, ya saben, robamos comunicaciones. Y nosotros, agarrarlos como podamos. Muy buenos días, don Agustín Herbás. Ahora mismo es solamente para que usted vea cómo acabo de llegar del Vaticano de corresponsal. Me vine sobriamente con mi refajo, mi cuello alto, todo se ha dicho de paso. En su vida, ¿cuántos papas ha conocido ya? Desde Juan XXIII hasta el momento, hasta Paquito I. Hombre, los eliges mayores porque fíjate tú, si los eligieran jóvenes, el jaleo que iban a meter en la iglesia. Y después lo que sucede cuando alguien se sienta en un sitio para moverlo. Uy, bueno, mira, este muchacho alemán, desde luego que lo ha hecho muy bien, porque se ha movido antes de tiempo. ¿Qué es lo que tú sabes del Papa? ¿Sabes nada? Hombre, sí, sí, sé que sé. Yo que sé, que no sé qué decirte, que es argentina, que está todo el mundo muy contento, ¿no? He leído que ha pedido a los argentinos que en vez de ir al Vaticano y tal, que lo hagan con obras de caridad, que el dinero lo destinen a eso. Así, bueno, una buena iniciativa, no sé. ¿Has pedido a Cristina Kirchner a ver si les puede devolver el dinero a los del corralito? Eso no lo sé, eso no lo sé. Ahí no llevo yo. No era muy querido este Ratzinger. Los alemanes son un poquito secos. Mira, los alemanes no. Cuidado que mi novio es alemán. Bueno, que sea tu novio alemán, a mí qué me importa. Pero que son secos, secos, secos. Uy, que son secos los alemanes, ya verás. Y claro. Es que se mojan. Se mojan porque llueve mucho. María Ángeles. María Ángeles, no me hagas que corra. Digo, me corra. María Ángeles, que está muy mona. Está muy mona. Enfócame a otra persona que también tiene mucho que ver en que todas estas criaturas periodistas y de todo tipo y tal, trabajen porque si no hay... ¿Verdad, María Ángeles? ¿Verdad? Y comerciales tan guapas tenemos. ¿Y qué es lo que sabe de este Francisco I? Si... Sabes, es muy poco. Sabes, yo sé muy poco. Que es harto el hombre que tiene gafas y que es mayor también. ¿Y que es argentino? Ah, bueno, lo de los argentinos. Uh, bastante tenemos ya con los argentinos. Los argentinos ya tienen bastante, ¿no? Ya están pidiendo... Seguro tirarán Xepa a su tierra. Siempre, siempre. La independencia de Argentina ya la piden. ¿Crees que se lo dirán el Vaticano entre ellos y todos tendrán el compañerismo o la ayuda que... Yo con el Vaticano tampoco... ¿No estás muy...? Como que no sé cómo irá la cosa. Supongo que se llevarán bien, es lo suyo, ¿no? Yo ya teníamos bastante con los argentinos, pues ya no va a que los aguante de luego con esto. No lo veas tú. Ya verás. Don Agustín Herbaz, que además es un hombre de talento y le gustan mucho los toros. Lo del don, porque me pagan luego menos. Ah, ¿se quiere decir que no tienes confianza conmigo? Vale, debe ser problema mío, sí. No, pero como usted se dedica al tema de los cuernos... Sí, pero es una cosa que uno lleva con bastante sencillez, digamos. Pero tú dices que yo se lo diga a la gente, al Vaticano, que ya me tienen liada. Ten en cuenta que si agarrenlo como puedas, lo ven en todo el mundo. Del Vaticano no vamos a sacar nada de nada. ¿No? Yo lo único que voy a decir a los clientes de aquí, de Marbella, que sí, que llamen aquí a Onda Cero y que haremos una publicidad estupenda de sus empresas y que somos los que más se escuchan y nada más. Bueno, nosotros hoy nos dimos prisa para venir a agarrarlos como podíamos donde en su lugar de trabajo, que es viernes. Yo prefiero ante una buena corrida de toro, sí. Pero tiene que ser buena, sí, la corrida de toro. Pero un caballo, un caballo. Y montar yegua me encanta. Lo atrapé como pude. Lo atrapé como pude esta mañana. Gracias, don Agustín. Venir a este edificio, el de Onda Cero, que es el edificio Kine Duarte, si no me equivoco, ya es un lujo. Porque esto es un glamour de oficinas como todo lo que corresponde a nuestra Marbella. Y si uno viene por la mañana y se encuentra a alguien como Mateo, tan agradable, tan simpático, tan dicharachero, que hace tan bien su trabajo y siempre con esa buena cara, ya es principio de éxito. Muy buenos días, Mateo. Lo hemos agarrado como hemos podido. Buenos días. Venimos haciendo una pregunta en este Agárralo como puedas, esta sección especial de un programa bastante picaresco. ¿Qué es lo que sabes o no sabes del Vaticano, de los papas, de la elección, de todo ese lío que conlleva? Pues hombre, aparte del clero que no me convence mucho, pues no, lo que sale en la prensa, lo que nos importa. ¿Y si no te convence mucho por qué? Por lo que tienen por detrás tapado, tal vez. Tapado, tapado, si me puedes tapar por ahí. Como en todos los ámbitos, políticos y religiosos. Sí, donde se meten las personas, donde quizás el poder, el dinero, el todo, les corrompe. Pero digo yo, yo, fíjate, papá, no, porque hay que llevar sotana, ya lo he dicho, tal, refajo, a mí me mola la mifalda sin refajo, pero presidenta y tener yo una buena tarjetita para irme al corte inglés y todo, yo no le haría mucho asco. Eso va en cada cual, la conciencia de cada uno. Uy, que podés ser una pervertida esa sin conciencia. Hombre, todos tenemos un angelito bueno y un angelito malo. Sí, entonces no eres creyente. No, desgraciadamente no. ¿Desgraciadamente por qué? ¿Por qué hay veces que te falta donde agarrarte quizás? No, no me hace falta agarrarme a ninguna creencia. Simplemente creer en la bondad de las personas. Ah, aquí mañana llevo con estas cosas del papá y es que ya saben que estamos de fiesta en el mundo. Ya tenemos quien represente a Dios en la Tierra y nosotros venimos de ver qué es lo que piensan los medios de comunicación desde Onda Acero. Y estoy llegando aquí al café de ronde y yo tengo un hambre, un menú del día. Una sopita, bueno, esto del cerdo no me gusta, el entrecote. Pero aquí tienen pollo con una salsa especial que la salsa es del Relé de París. Y yo voy a ver qué es lo que opina la gente ahora que está comiendo de lo que ha pasado con lo del papá. Vamos, Manolito. A lo mejor nos dan aquí algo de comer. Muy buenas tardes. Pues no paramos hoy de periodistas porque aquí está Gabriela que es del sur en alemán. Y yo vengo preguntando, Gabriela, ¿qué es lo que tú sabes o no sabes de la elección de Francisco como papa, como representante de Dios en la Tierra? Lo que no sé no te puedo decir. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Pues lo que sé es su proveniencia, su carácter benévolo, su forma de articularse. O sea, un tío muy tranquilo, que da buena espina, digo yo, que da buena impresión. Muy buenos días. Buenos días. Acabamos de llegar del Vaticano. Hemos estado allí en primicia representando, bueno, pues una de las ciudades más bonitas. No, pues la más bonita que tenemos en España. Y queríamos preguntarles a ustedes, que son de Radio de Onda Cero, que han tratado la noticia de la salida del papa anterior y la entrada de Francisco I, ¿qué es lo que sabe del papa y de lo que rodea a ese halo del Vaticano que tan cerrado está? Bueno, es que ahí se unen un montón de circunstancias porque está el tema espiritual, el tema de la religión, que es una relación directa con la idea de Dios que tenga otro, otro es la jerarquía eclesiástica. Ya sabemos que viene de forma ancestral a través de los siglos, con su boato, con sus formas, con sus... Lo que no me ha gustado esta vez es que ha sido una elección demasiado mediática. Ha sido un gran show televisivo. Creo que los canales de televisión han ocupado como divertimento la información del Vaticano, haciendo apuestas, como si esto fuera un poco el festival de Eurovisión. Con permiso, discúlpenme. Yo lo siento mucho, pero yo he visto a los caballeros y es que no... En fin. Vengo haciendo una pregunta para mi programa, agárralos como puedas, que es que saben o que no saben del recién elegido papa de Roma. Michel Forbes, ¿qué sabes tú? ¿Lo conoces? Sí, no lo conozco, pero lo he visto sobre la televisión, que es un chico del obispo de Argentina, me parece un chico muy humilde y va a cambiar un poquito la imagen que tenemos de la iglesia, porque parece que va a ser muchas cosas por los pobres y es lo que esperamos de la iglesia, ¿no? Desde luego él a ti te va a dar bendiciones porque dos veces lo ha llamado, chicos. Yo con lo que más me quedo, con la fe que genera en la gente, de buena fe, valga la redundancia, la elección de un nuevo papa y lo que pueda hacer por resolver los problemas de la iglesia. Esto es lo auténticamente verdadero y auténtico, valga la redundancia, de lo que significa la elección de este nuevo papa. Y que sea un argentino, ¿qué le ha parecido, don Pepe? Ah, pues una proliferación del lenguaje español, que me parece una idea magnífica. Y entonces hasta todo el mundo que se tenga que entrevistar con el papa, incluidos pues algunos españoles que no hablan habitualmente el idioma español, pues tendrán que hacerlo en este idioma. ¿Por qué cree...? Bueno, él es el propietario del Café de Ronda. Yo su carne no lo olvido porque es muy mono, el nombre ya otra cosa. Gracias. Sí, soy Douglas, Douglas, no te preocupes. No, yo creo que es un papa que va a estar más cercano al pueblo. Es más, lo conocí ahora en Puerto Banús este verano en Saldúba. Mentira, mentira. Hubiera estado bueno, hubiera estado buenísimo. No, no, pero está bien que sea un papa latino, además tiene sentido del humor y todo. Yo creo que va a ser un muy buen papa. ¿Tú eres latino? Porque también el sentido del humor se te ha visto al principio. Hay un poquito de latino en mí, sí, sí, sí. Y vamos a seguir porque aquí están trabajando, nosotros hemos irrumpido en esta mañana y vamos precisamente, por aquí viene uno, por aquí vamos otro, pero ya saben que la hora en la radio es muy importante. O sea, hay cosas que esperan, pero hay cosas que no esperan, como son los transportes que siempre nos hacen llegar tarde, pero la radio está puntualmente informándoles y entreteniéndoles a muchos de ustedes que eligen parar su coco para escuchar lo que les dice. Por ejemplo, en este caso, directora de informativo, de matinal, de tantas cosas con Chamontes que llevas tantos años aquí. Muy buenos días. Hola, Eva. Lo de años es por vieja, ¿no? Pregunta, pregunta. Aunque yo no estoy acostumbrada a esto, se han invertido hoy los términos. La que preguntas eres tú. No me pongas en ningún aprieto ni compromiso. A ver que yo me acomode. Mira, yo acabo de llegar del Vaticano, como tú bien sabes, a través de las redes sociales. Ustedes saben… Foto, foto un plano aquí. Sí. Lo que tú les pides a tus santos. ¿Qué es lo que crees que le pedirá en esta ocasión Francisco I, que acaba de ser elegido el representante de Dios en la Tierra? Francisco I no, evita que Francisco I suena emperador. Es el papa Francisco. Lo dicen todos los medios. Ayer hasta Julia Otero comentó Francisco I. Yo dije, a ver… Equivocada. Errónea, Julia. Es el Pepe. Es el nuevo Pepe. El papa Francisco. El papa Paco. ¿Y qué sabemos de este papa? En estos días ha corrido noticias acerca de lo que él… Sí, de lo que él espera ahora. El Pepe. Es el nuevo Pepe. El papa Paco. Ahora lo dije bien. ¿Qué me has dicho? Perdona, perdona. Disculpenme, pero si la Biblia dice, dejarlos, que se acerquen a mí. Pues yo también, con permiso. ¿Usted qué sabe o qué no sabe? ¿Sabe lo que dicen en las redes sociales? ¿Cómo se le llama a la policía, la gendarmería suiza hasta ahora, la gendarmería del papa, cómo se le llama ahora con el recién elegido Francisco? ¿Se les llama los hombres de Paco? Creo que ahora, con el nuevo Papa, él está más, ¿sabes? Y él va a ayudar a todos los cristianos del mundo. Así que todos estamos felices con él. Pues eso, que hay que aprender bien idiomas. ¿Hacemos papa? Ay, por favor, Bermudo. Buenos días. Pues que vengo corriendo. Vengo corriendo porque acabo de llegar del Vaticano y no corriendo, pero sí desde muy lejos. Con esta pregunta, para atraparlos, los atrapé cuando salían de su tertulia. Don José Manuel Bermudo, ¿qué es lo que sabe del papa o qué es lo que no sabe? Pues más bien lo que no sé. Vamos, del papa me ha enseñado hoy muchas cosas Mercedes, que vivió durante mucho tiempo en Argentina. Y nos está contando que fue un papa que luchó bajo cuerda contra la dictadura argentina y no, como se ha dicho en algunos medios, que podía haber tenido una cierta connivencia. Yo todo lo que es del papa me estoy enterando ahora. Sí, la verdad, no lo conocía. Ay, Dios mío, que a veces somos una chusma y hablamos de lo que debemos y de lo que no debemos. ¿Qué es lo que usted me puede chusmear entonces del papa, Mercedes? Pues no, verdaderamente no se puede afirmar en absoluto lo que se está afirmando sobre Bergoglio. Fue, en esa época tenía solo 44 años, han salido unas fotos dándole la doblea a Videla y era un anciano el que se la daba. Y él tenía 44 años entonces. Es decir, que empieza un montaje de rumorología falsa y de calumnia que no es justo. En esa época, cualquiera, después de la dictadura se hace el valiente y el heroico, pero en esa época hubo muy pocos héroes. Y mucha gente que tuvo que callar, no que quiso, sino que tuvo que callar o huir. Entonces, a Bergoglio no hay que incultarle nada de eso. Creo que es completamente injusto y creo que va a ser un papa totalmente, ya en los primeros pasos que está dando, indican que es una personalidad muy, muy interesante, aparte de ser un gran intelectual que lo es. Yo compré en francés, pero en inglés, se la vi, ¿eh? No podemos todos saberlo, porque si pudiéramos todos saberlo, pues a lo mejor en esta ocasión nos encontraríamos... ¿Usted cree que el papa, como representante de Dios en la Tierra, sabrá de suficiente edad para haber vivido? ¿Tiene? Hombre, tiene suficiente edad para haber vivido, pero yo creo que además lo ha vivido de una manera muy humilde y eso es lo más... Es una de las características que un franciscano, que se llama Francisco I, además, pues está y debería de exponer de cara al mundo. Y lo hará, yo creo que muy bien, sinceramente. Hay mucha gente que nos dice que el que hable español, que es el idioma en que más se habla, su pena de lo que digan los ingleses, que pueden decir lo que quieran, es muy positivo, porque, bueno, pues es un acercamiento a mucha gente de habla hispana y esto puede hacer también que nuestro idioma sea y esté más de moda de lo que ya está. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. El que hable español es algo más cercano, sobre todo, a los dos tercios de seguidores cristianos que hay en el mundo y va a promover mucho, va a seguir promoviendo el habla hispana dentro de lo que es el mundo religioso. Bueno, ¿y tú sabes cómo se llama la nueva guardia de este papa? ¿La nueva guardia suiza? Algo me han contado, pero dímelo tú, dímelo tú. Corre por las redes sociales. Los hombres de Paco. Estamos bien informados en un lugar de buena información y de buen humor, que es lo que caracteriza a Onda Cero. Julio Rodríguez, nuestro tacón y taconazo. Vamos, vamos. ¿Por qué le pregunta Montes, Julio? ¿Tú sabes cómo se llama también a Francisco I? Primero, bueno, hay una duda, ¿se le puede llamar Francisco Palote? ¿Por qué? ¿Va a venir con el garrote? No, no, por el palo, cuando tiene un uno así, Francisco Palote, ¿no? Queda así, ¿no? Joder, no te hace gracia, es muy gracioso, es tremendo. Llevo dos horas pensando el chiste. Eva, no te ríes, macho. Y te digo, en algún momento, bueno, dicen que a este papá le gusta mucho el fútbol. Una de las primeras declaraciones que hizo fue acerca del fútbol. Sí, 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 es de San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro, el tío de Sincha. Dice San Lorenzo que ya no es tan preocupado por ganar títulos o no, porque tiene un aficionado que levanta copas todos los días, así que va a ser tremendo. Sí, bueno, pero ¿y esto tú crees que podrá ayudar al partido? Pues, por supuesto que sí, hombre. Encomendarse al San Lorenzo y al papa representante. Cuidado que el San Lorenzo es blaugrana, es blaugrana, quiere decir que se ha especulado que si el Barça, el Madridista es cabreado, cuidado con este asunto. Que hay mucha sensibilidad. ¿Este asunto puede hacer caer la copa en España, el campeonato? No estaría mal, no estaría mal. Vamos a decir que es un poquito para acá. Hombre, le gusta mucho el fútbol y el latinoamericano le tiene que gustar el fútbol español. Cada tenacho, aburrimiento, tiene el Vaticano jugando. Pero tú ya sabes que cada uno tira para su tierra. Él tira la para Argentina y este año probablemente le roben la copa. Con lo cual, los que pierden la fe tendríamos que pensar que algo hay. Porque si ahora gana el argentino, ¿qué le pasa? Que lo cante Julio, que lo cante perfecto como acento del papa Paco. Que te cante como canta las victorias del San Lorenzo de Almagro argentino. Dale, dale, Argentina. Dale, carrete, ché, decímelo. Yo te voy a dar una exclusiva. Tú sabes que en el Vaticano hay una liga. La liga del Vaticano y lo juegan sacerdotes y tal. Y en los españoles... ¿Jóvenes? Sí, jóvenes de 30 años por ahí. Tú sabes que en el equipo español hay un Rajoy y un Iniesta. Es tremendo. Sí, sí, sí. Exclusiva. Un Rajoy que no tiene nada que ver con Mariano. No le toca nada. Dice que está contento por eso. Y el amigo también Iniesta. Dice que te cante, por favor. Que no se llaman. Che, cántame. Y te doy un tacón y un tacónazo. Yo me vine del Vaticano. Lo siento, no me he dado tiempo a arreglarme con la... Toda la puesta, los tal... Y refajo, y refajo. Don Alfonso Olaso, muy buenos días. Aquí es la información seria, veraz, de los informativos. Me comprendo. No, ¿por qué usted polaco? No comprendo. ¿Usted polaco? Muy buenos días. Muy buenos días. O buenos mediodías o buenas tardes. Eso del nombre es lo que me ha llamado... Agustín Casado. Agustín Casado. ¡Guau! Eva Galvez. A mí me ha llamado siempre la atención de este papa. De todos me pregunto... Gracias. Me pregunta y no me escucha, loca. Ay, Cari, es que estamos... Es que nos hemos quedado aquí... ¿Cómo puede ser que un tipo que lleva 76 años llamándose de una manera se tiene que pegar dos meses no haciendo caso a nadie? Porque ahora de repente, si tú me llamas a mí ahora a Federico, seguro que no me vuelvo. Después de la edad que tengo. Por otra parte, se ha sabido cómo resolvieron el conflicto de la indumentaria. Porque siendo así que argentino y futbolero exigió, se ha sabido, que desde la sotana hasta la tiara, el báculo y el motete, fuera azulgrana. Hombre, no podía ser. ¿Sabes cómo lo convencieron? Santidad, salga de blanco que Di María, además del nombre, es argentino y se llama Ángel y es rosarino. Se va a salir... Yo me he tenido que ir al Vaticano, que he estado cubriendo ayer el evento, con refajo y todo. Mira, todavía he venido. Está muy mona, sí. Llevo tres paredes de fajo. Sí, y dos crucifijos. Dos crucifijos y este asunto. Perdóname, pero... ¿Qué es lo que han dicho? Que me aprovecho. Este espacio se llama Agárralos como puedas. Yo tengo novia, ¿usted tiene novia? Sí, mujer. Tiene mujer. Ah, lo mío es más interesante. Perdón, y mucho menos comprometido. Porque claro, si alguien muy mono, con perdón, tuviera que hacer todo lo que, por ejemplo, la iglesia no querría, que hiciéramos nunca, que sería lo que Dios ha unido, separarlo a un hombre y todo, pues tendría que pagar dietas y todo, con lo cual no conviene. Según dice la iglesia, que se queden los casados como están y que den poca guerra, porque lo que necesitamos ahora es una comunión entre todos para salir de lo que no parece ser que es uno de los mejores momentos de la historia. ¿Qué le ha parecido la elección de Francisco? En cuanto a todo, dijo yo, desde que nací España va mal y están obras. Sobre la religión no creo ni en este papa ni en ninguno. Pues aunque esté casado, tiene conmigo tres puntos. Gracias. ¿Qué es lo que tú sabes de los papas anteriores? Me has pillado así de imprevisto. Sé que había cuatro españoles. Que el último fue el Papa Luna, ese que se conoce, que creo que lo conoce mucha gente. Que el primero fue un tal Damaso, es que lo he leído todavía en internet, no vaya a pensar la gente que yo soy un experto aquí en cuestiones eclesiásticas. Y a mí me gustaba mucho Juan Pablo I. Era un hombre muy popular. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Era un hombre muy popular. Primero murió cuando yo era muy pequeñito. ¿Por qué tú crees que se hizo, por ejemplo, tan popular Juan Pablo II? ¿Tú crees que dicen que era? Porque era muy cercano. Ahora ya hablando en serio, creo que era muy cercano. Era muy cercano porque él iba a visitar o sería muy viajero. Muy cercano y muy humilde, que es lo que dicen que es en lo que se parece con el nuevo Francisco. Mi madre me ha dicho esta mañana que le gusta su semblante. Tú ya has visto alguna foto, efectivamente. No, el del Papa. El tuyo porque no te conoce, Cari. Que cante Julio. Que cante Julio. Me dicen que cante Julio. Que cante Julio. Desconexión con Julio Rodríguez. Hablábamos del semblante de Paco, perdón, de Don Francisco. Me inspiró mucha confianza. Su manera de postrarse cuando fue presentado delante de toda la plaza de San Pedro me inspiró mucha humildad, diría yo la palabra. ¿Lo aplaudieron? Sí. Dan, Houston, Houston. Houston, cuelga el teléfono que está aquí en la tele. Tenemos un problema. Sí, bueno, claro, pero un señor que se dedica, usted se dedica lógicamente al teléfono. ¿Y problemas hay problemas? Problemas hay, pero no estabas hablando del Papa hace un momento. Sí, bueno, yo les presento a Dan Ortuño. Él se dedica exactamente... Ustedes lo encuentran por Puerto Banu. Hay de los que saben ir a vivir o a trabajar a un buen sitio, ¿no es así? Así es, así es. Pero yo quería decirte, hablando del Papa, que un Papa que se llama Paco y encima es forofo de un equipo blaugrana, como el mío, pues me tiene que ver muy bien. Además, es muy sencillo. Yo creo que va a haber cambios importantes en la iglesia. Vuelvo a repetir por segunda vez que mi mamá ha dicho que le gusta mucho su semblante, aunque muchas veces el hábito no hace al monje. Tiene cara de buena persona. Tiene cara de muy buena persona. Bueno, ya os he dicho que era bueno porque era hispanohablante, con lo cual nuestro idioma, que es el segundo más hablado en el mundo, pues esto prometerá. Y ahora esperamos que tire un poquito para quien debe de tirar siempre, quien esperamos, la espiritualidad, ¿no? Que sea para los pobres. Él es de Sudamérica y hay mucha gente que vive todavía en bajos mínimos. Hombre, su sensibilidad para con los pobres creo que desde el minuto uno la ha mostrado. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un Papa muy latino y muy comprometido con la gente que lo pasa realmente mal. Tiene mi crédito. Bueno, pues a ellos, a ellos, a todos ellos, les ha pasado lo que me pasó a mí, que llegué a la plaza de San Pedro y los agarré. Como pude. Che, che, ¿y vos qué sabés? ¿Qué sabés vos de la elección de Francisco? ¿De Francisco? ¿El Papa? Ay, Dios mío, una alegría enorme que sea medio español, ¿no? Bueno, italiano, más bien. ¿Vos sos española? Yo soy española. ¡Qué mina más! Linda, che. Vámonos para adentro. Hola, con permiso. Hola. Che, yo estoy encantada de que nuestro Papa sea argentino. Yo también, también estoy encantada. ¿Por qué vos sos argentina? No, no soy argentina, pero está bien, me parece muy bien también. ¿Por qué vos sos española? Claro, española. Los españoles son muy tolerantes. Nosotros estamos encantados de que el representante de Dios en la Tierra le den del cielo muy buenas vibraciones e ideas porque él podría cambiar un poquito el mundo, ¿no es cierto? Claro que sí, tendría que cambiar un poquito de España. Julio, che, cantame algo. ¡Vamos, cantame, cantame, cantame! Si yo no sé cantar, ¿qué crees que te cante? Yo soy Julio Iglesias. La productora me destinde los minutos. Dale, dale, la Argentina vamos todos a ganar y la gente no te para de animar. Por eso yo te seguiré. Gente de corazón. Viva el Málaga, ¿eh? Vamos a por ello. Vamos a ayudar un poquito a los cielos que tenemos mucho aquí en la Tierra. Gracias, este ha sido nuestro Agárralo como puedas. Le deseamos al Papa larga vida.